El norte de La Paz es el mayor en casi 20 años, suficiente para abastecer de gas a un país del tamaño de México durante un año. El gobierno boliviano espera que el yacimiento ayude a superar la galopante crisis económica del país sudamericano. Y este pozo marca el inicio de un nuevo capítulo para la región norte del subandino, ofreciendo la esperanza de mantener a nuestro país como un importante exportador de gas. Hasta hace tres años, las exportaciones de gas eran la principal fuente de ingresos de Bolivia, pero los yacimientos se agotaron y sin exportaciones no llegan divisas. El Estado boliviano no tuvo dólares para, por ejemplo, importar combustible. Esto significó colas de horas, a veces días, en las gasolineras. Es un poco incómodo, hay que estar lejos de la familia, pasando frío, pasando hambre. Los críticos denuncian años de falta de inversiones en búsqueda de nuevos yacimientos de gas y que el descubrimiento del actual estuvo precedido de unos gastos de exploración de 50 millones de dólares. Bolivia cuenta con ingentes recursos de gas y litio, pero necesita grandes inversores para explotarlos. RCC Noticias llega gracias a Cooperativa Shortizer, Cooperativa Fernheim, Cooperativa Neuland, Fecoprod, Inverfín Record Electric, Grupo Hilagro, Chacomera Automotores, Classic Motos.